El kickboxing tiene este sábado una cita en Ourense. Por un décimo año consecutivo, Cipri Gómez organiza un torneo que contará con 10 combates en la velada. Es un orgullo para el Consejo Municipal de Deportes poder colaborar en la promoción de la práctica deportiva y en este caso del kickboxing. Por ello felicito a Cipri Gómez por su iniciativa en la organización de este torneo internacional ciudad de Ourense. E invito a todos los orensanos a que disfruten de la espectacularidad de esta modalidad deportiva que tendrá lugar el día 4 de octubre en el pabellón anexo y en el pabellón de los remedios. Seis combates neoprofesionales y cuatro títulos ibéricos en juego. Una cita con púgiles de primer nivel y a la vez una plataforma de lanzamiento para los mejores púgiles locales. Estamos aquí para presentar un año más y dar continuidad a este formato que es de Ourense y para Ourense. Digo que es de Ourense y para Ourense porque es un formato que nace con esa idea de poder ser para los púgiles competidores y atletas de Ourense. Porque tenemos situado un púgiles local, un púgiles Ourense, que es Jorge Mourinho. Este combate para él es muy importante, xo que se mueve, lógicamente, situará como aspirante oficial o título de Europa. El sábado a las 10 de la noche es la cita con el kickboxing en el anexo del pabellón de los remedios.